¡Suscríbete al canal! Hoy os voy a enseñar algo realmente increíble, una nueva transformación que muchos estáis esperando Se trata del Super Saiyan 4 con un aura increíble, corregido y en 3 fases Super Saiyan, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3 y Super Saiyan 4 Pero además hay más cosas porque tenemos un traje nuevo y tenemos un sistema en el cual nuestro enemigo se puede transformar en la transformación que tenga equipada Esto quiere decir que si peleo contra Goku Black puede transformarse, por ejemplo, en Goku Black Super Saiyan y Goku Black Super Saiyan Rose Lo que realmente es increíble Hoy vais a ver un vídeo, no solo con nuevos mapas, sino con nuevo contenido Así que para que no muera el Xenoverse 2 necesito que le deis al botón de like porque esto empieza Bienvenidos Saiyans al canal y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 con mods Bien chicos, una de las cosas que quiero comentar, ¿vale? Es el sistema de combate IS-10, ¿vale? Que han puesto en el tema del modding, en el mundo del modding Y este traje que tengo tan guapo, Absolation Tengo un montón de trajes, ¿vale? Por enseñar Tengo el traje de Kamba, tengo un montón de trajes que voy a ir enseñando en diferentes vídeos Porque creo que son brutales y tendréis que entrar para verlos Pero hoy el traje no importa Hoy importa la transformación Super Saiyan 4 con un evento especial Es decir, esta transformación obtiene, vamos a darle ahí para sacar captura Esta transformación obtiene 3 fases Super Saiyan 1, 2, 3 y finalmente se acaba en el 4 Es increíble He subido alguna vez el Super Saiyan 4 pero no a este nivel La cola se mueve, el pelo se mantiene Tenemos el nivel de un Super Saiyan 4 y es increíble Vamos a probarlo ahora, si queréis, en el modo prueba Y después miramos a ver si se puede Si se puede luchar, como os he dicho Con un combate de fusiones, que estaría bastante bien Tengo mucho contenido para enseñaros en el Dragon Ball Y esto solo es la punta del iceberg Bien, antes de nada me gustaría deciros una cosa Sé que queréis verme jugar en directo al Sinobers 2 Así que os propongo un trato Esta noche, sobre las 11 de la noche Estaremos en directo en Mixer Una plataforma de directos increíble Subes de nivel en el chat Consigues transformaciones de Dragon Ball Un montón de cosas ¿Cómo podéis estar en el directo? Esta noche tenéis que tener Bueno, para ahora ya lo podéis hacer Crearos una cuenta en Mixer Con una cuenta de Microsoft bastaría Una cuenta de Outlook Si no la creáis, que no cuesta nada Tenéis mi Mixer en la descripción Mi canal de Mixer Y esta noche haremos un directo Múltiple Es decir, vais a ver a dos o tres personas Incluidas yo Jugar Entre esos juegos estará El Kingdom Hearts 3 Estará El Dragon Ball Sinobers 2 Por parte de Galex Y puede que haya otro en directo Un suscriptor O lo que sea En directo Conmigo Os invito A que los hayan unidos Que jamás somos vencidos Vayáis a Mixer Que tenéis en la descripción Mi canal de Mixer Y si llegamos a 2000 Sería brutal Porque La gente Le está gustando Mixer La gente Le gusta la batalla de Sparks Ganas una moneda especial Con esa moneda donas al streamer Es gratis Pero siempre hay top semanales Top 10 Y la gente va donando Va subiendo en el top Es bastante interesante Así que bueno Ahora Voy a probar A mi personaje Con este Goku Black Que la peculiaridad Es que se puede transformar En Super Saiyan Rose ¿Vale? Super Saiyan y Super Saiyan Rose Como en el anime No sé cómo va a salir Pero bueno ¿Qué os parece Si os enseño todo En la tierra Desconocida? Creo que la tierra desconocida Está bastante bien Y creo que os puede gustar Este evento Este vídeo Es para mí Uno de los mejores Con la ropa Con el Super Saiyan 1 El 2 El 3 Y finalmente El 4 Vamos a probar la transformación La voy a enseñar Y luego si queréis Si queréis Lo que podemos hacer ¿Vale? Es hacer combates Para que veáis cómo va Voy a quitar el Hood Me encanta el personaje así Me encanta De verdad Me encanta Probamos con el Super Saiyan 1 Que sería El tema de la transformación Está muy bien El aura está bien El traje Es tremendo El traje Parece un luchador Probamos con el Super Saiyan 2 Este ya es un nivel Más extenso El aura Más fuerte Con lo cual Mola bastante Y finalmente Probamos el Super Saiyan De nivel 3 El Super Saiyan Brutal Ya cambia la pose El traje Le queda genial Y atención chicos Porque ahora Se viene El Super Saiyan De nivel 4 Corregido Ahí tenemos El Super Saiyan De nivel 4 Mantenemos el pelo Tenemos Ese pedazo De traje Característico Del Super Saiyan De Ozaru Que significa Que nos hemos convertido En Super Saiyan 4 Tenemos Nuestro pantalón Y por supuesto Tenemos La cola Que se mueve Perfectamente Y que es Realmente Increíble Esto es lo que falta En un Dragon Ball Si no ves La cola De Saiyan Los combos Las combinaciones Son brutales Miradlo Son realmente brutales Pero para este vídeo Para el combate Entre Black Y yo Yo creo Que vamos A necesitar Tenemos el Kamehameha 10 Vamos a quitarnos El Super Kamehameha negro ¿Vale? Porque no mola Vamos a ponernos El Big Bang Kamehameha por 10 Si es que lo tenemos Creo que ese es El mejor El que Es más factible Esta transformación A mi me ha encantado Quiero que me digáis Que os parece ¿Y por qué subo este vídeo? Pues bueno Yo subí la transformación Super Saiyan 4 Pero la cola Se me quedaba Recta Y no era así Se me cambiaba el pelo Se me cambiaba todo Y no me gustaba Esa transformación Para mi Considero que es más natural Y es mejor Y ofrece Mejor contenido ¿No? Entonces Iba a quitarme Iradivina Purificación Si en el siguiente vídeo Queréis ver Todas las transformaciones Del Super Saiyan Rose Incluido el Super Saiyan Rose De nivel 4 Tenéis que petar Este vídeo a likes Petarlo a likes Como antiguamente Vamos a seleccionar El Big Bang Hamehameha por 10 Por 100 Perdón Que es el de Gogeta Super Saiyan 4 Y ahora sí Nos vamos a un combate Libre Que puede estar Realmente increíble El combate libre Y puede ser algo Y puede ser algo Realmente brutal Voy a seleccionar A mi personaje Y obviamente Me apetece hoy Enfrentarme A Goku Black ¿Por qué? Me vais a decir Porque tiene La transformación Super Saiyan 1 Y Super Saiyan Rose Y su... Bueno Super Saiyan 1 Y Super Saiyan Rose Y vamos a ver Si realmente El sistema Ha detectado Este nuevo script Este nuevo mod Que es El iExtend Que significa que El personaje La CPU Es más lista Más fuerte Y se puede transformar En cualquier momento Para ello Podríamos ir a Tierra en tiempo Desconocido Pero tenemos Más mapas Tenemos el planeta Bampa Tenemos el futuro En ruinas De Zamasu Infinito Tenemos el futuro En ruinas Con la raya Dimensional Vamos a luchar En el... Zamasu Con el mundo Infinito este Con las caras Infinitas Que creo que puede estar Bien Puede estar bastante Bastante entretenido Por así decirlo Y vamos a ver Si Goku Black Se transforma Como se transforma El vídeo va a ser Algo realmente Increíble Como se transforma Puede ser algo Brutal Hola que guapo Como se escucha Como se escucha Zamas ¿No? Eh Las Las Vale Voy a darle de hostias Se escucha Zamas Está guapo Ahí arriba Los Zamasus Hola Eh Fuera Volando Volando Vale A ver si se transforma Vamos a provocarle Vamos a provocarle Que se transforme Si quiere No veo que se transforme Gente A ver si nos ha fallado La interfaz No veo que se transforme Yo tampoco Pero yo ya Subo al Super Saiyan Hola Me ha roto la resistencia Me ha roto la resistencia Vale Estás jodido Black Estás jodidísimo Estás jodidísimo Super Saiyan De nivel 2 No quiere No quiere transformarse No quiere No quiere El sistema Vale Me ha dado No quiere Se transforma Se transforma Se transforma Se transforma En el Rose Yo saco Mi Super Saiyan 3 Y ahora Mismo Saco mi Super Saiyan De nivel 4 Y esto sí que es un combate épico Esto sí que es un combate épico Entre Black Rose Y Goku Bueno Mi personaje Iba a decir Goku En Super Saiyan 4 Y ahora Sí que sí Madre mía Qué nivel Big Bang por 100 Kamehameha No te he dado Ha sido buena esa Ha sido buena Madre mía Yo pensaba Que no se iba a transformar Pero sí, sí, sí Se ha transformado Date que aún me ganará Aún me ganará Por hacer el tonto Por hacer el tonto Aún me ganará Pero has perdido Chaval Has perdido Has perdido No Me ha ganado Me ha ganado Con el Super Saiyan 4 Pues bueno chicos Si queréis una revancha Si queréis una buena revancha En este mapa De Zamasu Con la raya rosa Contra este personaje Con mi personaje En Super Saiyan Rose 1, 2, 3 y 4 Tenéis que darle Al botón de like A ver si llegamos A 1500 o 2000 likes Entre todos Y habrá revancha Para mañana Chicos Recordad lo de Mixer Me haría mucha ilusión Ahora más que nunca Os necesito a todos Crearos una cuenta Tenéis mi canal de Mixer En la descripción Y esta noche Me veréis en el Kingdom Hearts En el Dragon Ball Y Un invitado Pues Random Que coja Por ahí Gracias por estar aquí Y nos vemos en un nuevo vídeo Muchas gracias Hasta la próxima Chao, chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!